¿Te has preguntado cómo es que sabemos que el núcleo de la Tierra es sólido? Pues fue gracias a las investigaciones de la geofísica y sismóloga danesa Inge Lehmann quien determinó que la llegada de las ondas primarias de un sismo son el reflejo de un núcleo sólido que contiene hierro. A esto se le conoce como la discontinuidad de Lehmann, la cual explica que a profundidades entre 190 y 250 kilómetros la velocidad de las ondas sísmicas aumenta drásticamente. Habrá que aclarar que el núcleo terrestre en su parte más interna es sólido, mientras que las capas externas son líquidas, eso sí, ambas ricas en hierro. Seguramente la señora Lehmann también tuvo una dieta rica en este elemento porque vivió hasta los 104 años.